Bueno, ya siendo las 19 y 10 hora de Ecuador, 20 y 10 hora de Bolivia, vamos a dar comienzo a este chat que es el último del módulo de responsabilidad social ambiental y como les comentaba antes, quisiera saber cómo vamos, si estamos bien con el tema de los contenidos, recordemos mañana es el último foro, yo no he terminado todavía de evaluar el foro anterior, calculo, estoy esperando el día de mañana, mañana voy a aprovechar el fin de semana y voy a evaluar el foro anterior y espero para el lunes también tener el último foro, entonces hasta ahora están todos aprobados, vamos muy bien, pero esa es mi percepción, los escucho a ustedes, a ver si tienen dudas, cómo vamos con el temario, hoy es viernes, así que me imagino que el temario lo llevan viendo a lo largo de la semana, o eso creo yo, ¿cómo estamos compañeros? Cuéntenme, yo los escucho. Estamos muy silenciosos hoy, no hay ninguna duda del temario, no hay ninguna duda del trabajo final, no hay dudas de nada. Esto es fantástico entonces. ¿Nadie? Nadie tiene dudas, nadie tiene... wow. Espero que en los otros módulos haya sido algo más movido, este módulo no sé por qué están tan callados, tan... tan silenciosos. Nadie tiene dudas, nadie tiene nada que opinar, que agregar. Hola doctor, buenas noches, le habla Rodrigo Arce, de Cochabamba. Un gusto hermano, ¿cómo están las cosas por allá? Aquí nomás tratando de un poco de trabajar, pero mucho no se puede también, da miedo salir, las instituciones siguen sedadas, es poco el movimiento, pero ahí vamos tratando de hacer algunas cosas. Doctor, una consulta de las lecturas que estaba haciendo del material que nos ha dado, estaba viendo respecto a la ética en las empresas. Es muy importante para las empresas el tema de los recursos humanos, implementar los valores dentro de las personas que van trabajando dentro de las empresas. Quería ver cómo podríamos implementar nosotros eso dentro de las instituciones estatales que hay en Bolivia. Podemos ver que en muchas instituciones los recursos humanos se ven limitados más que todo por temas políticos, pero no implementamos los valores, no hay una mejora de la imagen estatal, hay construcción, no hay mucha motivación para el trabajo ni para el mismo personal. Entonces, estas guías que nos han dado de la ética para las empresas podríamos implementar de alguna manera en las instituciones gubernamentales. Esa es la consulta que tengo, doctor. Gracias, Rodrigo. Muy buena tu pregunta. La respuesta es complicada, porque de poder implementarse, por supuesto que se puede implementar. Claro que sí. El tema es que la implementación de esas políticas dependen exclusivamente de una decisión política. Es decir, depende del jefe, el director que esté a cargo, el poder implementarla, porque ya hemos visto en chat anteriores que el principal problema que tenían las ISO 26.000, entre tantas modalidades de responsabilidad social ambiental, es que tienen carácter de aconsejamiento. Eso significa que la responsabilidad social es algo que es un consejo de amigo. Entonces, depende de la autoridad que sea de turno que la quiera implementar o no. O plan B. El plan B, ¿cuál sería? El plan B es que la propia sociedad sea la que presione al ente político para que incorpore como política la responsabilidad social. El problema es el mismo que hemos visto anteriormente. La sociedad nunca va a presionar sobre lo que desconoce. Y lo que vimos, por ejemplo, el día martes es que, por lo menos en Latinoamérica, la sociedad no conoce ni sus derechos ni sus obligaciones, hablando de la generalidad. Vimos que el artículo 108 es el artículo que nos habla de los deberes que tiene cada ciudadano y los derechos que tiene cada ciudadano. Y nos habla de la obligatoriedad de conocerlos. Pero la gran mayoría de la sociedad, Doña Rosa, no los conoce. Y como no los conoce, no pueden ejercer los derechos que no saben que tienen. Hay mucha lucha por delante. Y yo no me voy a cansar de insistir que la principal herramienta es la educación. Desde la escuela primaria, parte de esa educación debería ser la responsabilidad social. Algo que en mis tiempos estudiaba como una materia que se llamaba educación moral y cívica. Pero que todo eso de los valores se ha ido perdiendo. Tenemos que hacernos la pregunta del millón, Rodrigo. ¿Por qué en Bolivia hay tanto feminicidio? ¿Por qué las mujeres permiten ese grado de violencia? Porque, ojo, no nos engañemos. El feminicidio es la etapa terminal de un largo proceso de violencia. Es la parte terminal. Es decir, cuando ya el marido mata a la mujer. Ese es el fin. Pero es el fin de una historia que normalmente lleva años. La pregunta del millón es ¿Por qué esa mujer en esos años no ejerció sus legítimos derechos? No será en parte, no digo todo, pero en parte, no será que esa mujer no sabe sus derechos? Vuelvo a repetir, no creo que sean todos los casos, pero sí creo que un 50% de los casos deben ir por ahí, por el hecho de no saber. Entonces, yo no puedo ejercer un derecho que no sé que tengo. La responsabilidad social nos habla de justamente cómo ejercemos los deberes y los derechos. Pero para ejercer esos deberes y derechos tenemos que saber que los tenemos primero. Y para saber que los tenemos primero necesitamos educación. Entonces, la respuesta corta, Rodrigo, es ¿Sí se puede implementar? La respuesta larga es que se necesitan una de dos cosas o las dos. se necesita que la autoridad competente, o sea, ya estoy hablando de utopías porque normalmente las autoridades no son competentes, entonces que la autoridad competente sepa lo que es responsabilidad social y lo implemente. O dos, que la sociedad presione para que se implemente, pero nuevamente para que la sociedad presione, tiene que saber que eso existe. Los derechos laborales se empezaron a exigir cuando la sociedad supo que tenía esos derechos. Mientras tanto, había explotación humana y ojo, todavía sigue habiendo. entonces, esto de la responsabilidad social está muy, muy de la mano del proceso educativo. La competencia debería ser algo que la propia sociedad lo exija, pero la propia sociedad no exige nada. por eso tenemos los políticos que tenemos. A mí me parece personalmente vergonzoso aquí en Ecuador, por ejemplo, tuvimos elecciones el año pasado y este, hubo una autoridad que para su campaña trajo a Maluma. Personalmente, para mí eso es basura, no música, pero es un criterio muy personal. Lo cierto es que trajo a Maluma y a la gente que fue a ver a Maluma, encima de que trajo a Maluma, repartió ceviche. la gente comió ceviche mientras veía a Maluma. Esa persona fue la que ganó las elecciones. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué grado de responsabilidad es la que tenemos como ciudadanos a la hora de votar? ¿En serio votamos a alguien porque lo trajo a Maluma y me convidó un plato de ceviche? Entonces después, durante cuatro años, ese político se llena los bolsillos, de hecho, se lo está llenando ahora, y nosotros, qué vergüenza, mira ese político lo que está haciendo, mira la corrupción con esto del coronavirus, mira que lo que ha hecho, ¿será que tenemos derecho a criticar lo que hace ese político? Si hablamos desde el punto de vista de la responsabilidad social, no tenemos ese derecho. ¿Por qué? Porque perdimos el derecho a criticar a ese político en el momento que lo votamos por un plato de ceviche y porque lo trajo a Maluma. Ahí perdimos el derecho a criticarlo porque ustedes son abogados, lo saben perfectamente. Ahí, si lo critico, estoy siendo hipócrita porque el político está ahí debido al delito, entre comillas, de complicidad. Está ahí porque cada uno de nosotros lo pusimos ahí. ese es el tema, querido querido Rodrigo. Está bien, doctor, es un poco complicado, ¿no? El tema de las responsabilidades de las autoridades que están en el gobierno, desde nosotros mismos, los ciudadanos de aquí, que me considero dentro de ellos, decían, estamos aprendiendo y estamos conociendo la responsabilidad social, sería, bueno, tal vez meternos a la política y darle un carácter obligatorio a la ISO 26.000, pero no creo que sea posible. Es un poco complicado. Perdón, Rodrigo, te interrumpí, dime, dime. Es un poco complicado, el trabajo es, tal vez, minucioso, como usted dice, doctor, empezar desde la educación, desde nosotros mismos, los profesionales que ya estamos conociendo para ir socializando, tratando de implementar, dar a conocer, de esa manera, de algún modo, tratar de incorporar en nuestra sociedad y en nuestro país, por la responsabilidad social, doctor. Así es, así es, Rodrigo. El tema es que, en realidad, si lo vemos desde el punto de vista de la autocrítica, es decir, la capacidad que los latinos no tenemos de ver nuestros errores, en realidad los políticos no tienen culpa. Los principales culpables de lo que hacen los políticos somos los que votamos, porque nosotros tenemos la responsabilidad social de elegir y esa responsabilidad social no la sabemos utilizar. Entonces, si los políticos roban en cierta manera, nosotros le dimos el permiso. es curioso que, por ejemplo, tú te presentas una convocatoria, por ejemplo, para el tribunal agroambiental, hay una convocatoria. Entonces, en esa convocatoria, seguramente, pero seguramente, lo primero que te van a pedir es el currículo y va a haber un tribunal que va a analizar ese currículo y ahí van a ver si Rodrigo tiene antecedentes, competencias, si tiene la maestría de la andina en derecho agroambiental, por ejemplo, currículo, entonces, si tiene la capacitación, las competencias antecedentes para ser miembro del tribunal agroambiental. No sé no sé si se han dado cuenta de un detalle, compañeros, a los políticos no se les pide currículum, ellos postulan y aunque sean burros, aunque no tengan educación, yo hablo bonito, puedo ser político, yo tengo plata, puedo ser político, yo no tengo plata, pero me financia el narcotráfico, puedo ser político y además tener muchas posibilidades de ganar, ahí está la falta de responsabilidad social, porque nosotros tenemos que responder en una convocatoria con currículum, antecedentes laborales, con un montón de requerimientos y a los políticos, yo puedo dirigir un país sin demostrar siquiera que conozco ese país, o no, o no hemos tenido políticos así, que no saben ni siquiera cuántas provincias, cuántos departamentos tiene Bolivia, por ejemplo, que no saben cómo se llaman, que la capital de Bolivia es La Paz y lo han dicho en discursos públicos, entonces ahí es donde empieza el problema de la responsabilidad social, no existe responsabilidad social ni siquiera para el voto, entonces después no podemos esperar compañeros que los políticos implementen responsabilidad social cuando ellos mismos han tomado cargos en forma totalmente irresponsable y sin antecedentes, cómo se sentirían ustedes compañeros si hubiera una convocatoria para el Tribunal Agroambiental y ustedes que se han esmerado, ustedes que han dicho no, no, yo quiero postular pero yo tengo que capacitarme, tengo que conocer la temática, entonces ¿qué hicieron? Se inscribieron en una maestría de una excelente universidad en la universidad andina hicieron esa maestría, les costó sangre, sudor y lágrimas la maestría y después que tienen su título de magíster en derecho agroambiental postulan y resulta que no ganan y el que gana resulta que no se capacitó simplemente es abogado recién recibido pero es pariente de o es del partido de ¿cómo se sentirían ustedes? sentirían que como que ahí ha habido una violación de algo o no bien eso mismo deberíamos pensar nosotros respecto a los políticos a los políticos aquí en Ecuador por ejemplo el expresidente Correa intentó poner en la constitución que para ser presidente había que tener el grado académico de doctor y además haber sido docente universitario creo que por cinco años algo así bueno creo que eso no se lo aceptaron pero por ejemplo para los cargos de ministro se pide eso y eso está en la constitución dentro de las postulaciones por ejemplo si ustedes quieren acceder o ser ministro yo no puedo presidente poner un ministro si ese ministro no tiene el grado de doctor el grado académico de doctor y que no haya ejercido la docencia por cinco o diez años no recuerdo no recuerdo pero bueno la constitución de ecuador está en internet la pueden bajar y pueden ver ahí eso es un buen principio porque si no después tenemos el problema que tenemos políticos totalmente burros que no saben nada de nada y después nos quejamos de que mira ese político tiene asesor y el asesor tiene asesores y los asesores tienen asesores de los asesores de los asesores y quien paga eso el estado pero no deberíamos quejarnos porque no porque nosotros lo elegimos nosotros lo pusimos ahí a ese tipo y si o sea como no íbamos a saber que no sabía nada dónde está la responsabilidad ciudadana de escuchar al político en Estados Unidos un político viaja por todo el país y va dando discursos y va hablando de su plataforma electoral electoral ¿a qué no hacemos eso? los que son postulantes a presidente a veces hablan algo de su plataforma electoral a veces pero no dicen mucho y de lo poco que dicen se limitan a prometer cuestiones populistas que obviamente después no cumplen bien ¿de qué estamos hablando? de la inexistencia total de responsabilidad social desde todo punto de vista y obviamente de lo que implica el cuarto tema de este módulo ética de eso estamos hablando la falta de ética la vemos todos los días compañeros todos los días la vemos y estamos tan acostumbrados a verla que la toleramos la toleramos o la ignoramos es muy interesante compañeros ver lo que pasó con Floyd este ciudadano de color en Estados Unidos que fue agredido por la policía todo un escándalo en Estados Unidos lo cual me parece bien que haya habido ese escándalo me parece excelente que haya habido ese escándalo en Estados Unidos pero y por qué en Latinoamérica también hubo ese escándalo no deberíamos usando los principios de la responsabilidad social y ética hacer un escándalo por cada caso de feminicidio que ocurre en Bolivia por ejemplo no deberíamos marchar por cada caso de feminicidio hay casos de feminicidio que lo de Floyd en Estados Unidos queda hecho un poroto un poroto mujeres torturadas hasta matarlas no decimos no decimos tanto feminicidio tenemos que nos volvimos insensibles lo consideramos normal eso es un muy mal indicador un muy mal síntoma social compañeros entonces ahí estamos viendo por un lado hipocresía social y por el otro estamos viendo una carencia total de responsabilidad social hacia los principios más fundamentales de lo que es la ley y de lo que es lo legítimo qué opinan ya di mi opinión ya apliqué los principios de responsabilidad social a la cuestión política ahora los escucho a ustedes qué opinan de lo que acabo de decir si es que me estaban escuchando no sé a veces me da la sensación de que hablo solo me contesto solo después tendré que ir a un psicólogo Oscar te veo con ganas de hablar contanos algo Oscar dinos qué opinas de este tema o Daniel es muy interesante con referencia a la ética lamentablemente en nuestra sociedad muchos a nivel personal y a nivel corporativo inclusivos en esa falta de política ya que inducidos por las políticas gubernamentales mucha gente que se llama incluso pues en actos de corrupción doctor y eso pues va en detrimento de la sociedad íntegra el caso no más del actual gobierno acá en Bolivia en el caso tan bullado de los inspiradores españoles ha traído con la poesía bastante ¿no? ¿y eso por qué? porque la gente no está completamente educada doctor estamos nos falta mucha cultura y una cultura de protección ¿no? y sobre todo esto lo de la ética la moral lo último no lo escuché Oscar se cortó la ¿puedes repetir por favor querido amigo? le decía doctor que el último caso sobre el del actual gobierno la compra de los inspiradores españoles en este problema de la pandemia del coronavirus ha traído la falta de formación en los profesionales ¿no? de decisión en el ministerio de salud a dos lugares que se rompa ese paradigma de la ética y han incluido pues en actos de corrupción que con el único fin de qué deben de ser ¿y eso en qué? en detrimento de la sociedad y sobre todo en una etapa completamente delicada ¿no? en el cual estamos sufriendo todos esos respiradores se han comprado y no sirven para nada y no están siendo utilizados y se ha pagado ya más del 50% si no me equivoco de esto doctor y eso pues está completamente relacionado a la ética la moral que usted nos ha inducido en esta cátedra de la maestría doctor gracias Oscar sí evidentemente lo que tú dices es totalmente cierto pero también ahí tenemos un problema de responsabilidad y es vinculado a la falta de memoria porque los latinos tenemos una memoria muy corta entonces nos olvidamos que tal o cual político robó y después lo volvemos a elegir porque en latinoamérica nos pasa así o sea un político roba se va pasa un tiempo vuelve y lo volvemos a elegir eso es una cuestión recurrente pero nuevamente es porque no le no le dedicamos la atención necesaria al tema de al tema político incluso nuestros jóvenes podemos encontrar que nuestros jóvenes por ejemplo muchos opinan que no les gusta la política no les interesa y por eso mismo no escuchan a los políticos pero eso es un caso de irresponsabilidad social porque si no te interesa la política no deberían votar el problema es que después votan y votan sin saber y al votar sin saber nos perjudica a todos con el resultado de esa votación ahí es donde vienen los problemas entonces después nos tocan políticos corruptos como bien indicaste tú Oscar pero alguien los puso ahí no fue que llegaron y dijeron ah bueno yo quiero ser ministro y me quedo aquí como ministro no alguien los puso ahí y el que los puso ahí normalmente fue puesto ahí también por el pueblo entonces pues ese pueblo pierde éticamente hablando el derecho a criticarlo al político yo no puedo criticar algo que es responsabilidad mía si el pueblo es responsable de que el corrupto esté ahí ese mismo pueblo pierde el derecho a criticar lo que está haciendo esa persona entonces fíjate que importante que es realmente trabajar esto de la responsabilidad desde lo educativo porque a nuestros niños a nuestros jóvenes deberíamos incluso educativamente se puede hacer juegos de roles que era algo que se hacía antes por ejemplo en la escuela primaria tú puedes como maestro hacer juegos de roles en los cuales hacen un simulacro y vos le das roles a una persona para que esa persona se compenetre como presidente y a otros como ministros y que hagan una política de curso y que esa política vean cómo la implementan y que el resto del curso oficie como un órgano de contralor verificando que no haya corrupción que no haya que cumplan las promesas que hacen etcétera etcétera entonces es una forma de ir educando desde la escuela primaria pero lamentablemente los maestros se han vuelto replicativos y se limitan únicamente a dar su clase temática y punto no estamos enseñando lo más importante lo más importante no es matemática gramática biología lo más importante son los valores la ética por ejemplo el sentido de responsabilidad la autocrítica la educación moral y cívica el saber saludar el saber agradecer todos esos valores son los que tenemos que enseñar es más importante formar a una buena persona que a un buen profesional profesional un buen profesional sin valores no le sirve a la sociedad un buen profesional es alguien que te puede construir un edificio por la mitad de precio que te lo haría otro profesional pero lo más probable es que se caiga en dos años el edificio y cuando se caiga pucha que macana los materiales no eran los adecuados porque el ingeniero era tan bueno que sabía cómo robar usando materiales de quinta categoría etcétera etcétera entonces de qué me sirve un buen profesional si no tiene valores entonces la responsabilidad social desde el punto de vista educativo debería apuntar a eso a formar en valores no es tan importante enseñar la parte temática como enseñar los valores y hoy por hoy Latinoamérica cada vez está más escasa de valores nos hemos vuelto tolerantes a la corrupción todos los días hay casos de corrupción pero no pasa nada con los casos de corrupción oh sí pasó esto con los respiradores pasó esto con las mascarillas pasó esto lo comentamos como una anécdota pero y qué pasa con eso cómo termina eso qué pasa con lo que yo decía hace un instante qué pasa con los casos de feminicidio o mejor dicho cuántas veces esos casos terminan en nada por qué llegamos al feminicidio si en el primer acto de violencia contra la mujer ahí debería cortarse todo y sin embargo no se corta ahí muchas veces una mujer golpeada tenemos policías que se les ríen en la cara y la mandan de vuelta a la casa y le dicen simplemente mire usted lo que tiene que hacer es abuenarse con su marido sea buenita como sea buenita somos seres humanos y cada uno tiene sus derechos y los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de la otra persona eso es una cuestión fundamental pero no se cumple no se cumple y es algo que es muy preocupante que eso ocurra todos los días y que la sociedad no reaccione no reaccione entonces a mí me parece fantástico lo que pasó con Floyd en Estados Unidos pero me parecería más fantástico que con cada mujer muerta en Bolivia ocurriera lo mismo que la gente salga a marchar hasta que realmente se respeten los derechos de las personas no es algo disparatado lo que estoy diciendo estoy diciendo marchar por el respeto de los derechos humanos punto pero no lo hacemos entonces la responsabilidad social a todo nivel no solo ambiental a todo nivel es algo que debería estar desde la educación primaria en adelante con eso tal vez veríamos la corrupción de otra manera y atacaríamos la corrupción de otra manera también ahora somos muy tolerantes con la corrupción demasiado creo yo sí doctor tiene mucha razón por referencia doctor a la cuestión que usted daba sobre la responsabilidad del elector a los políticos en Bolivia los electores están pues obligados a ir a votar lamentablemente los políticos han hecho una ley a su medida para obligarlos y la mayoría de la de la gente pues se deja convencer y pocos somos los que no nos dejamos convencer y si participamos simplemente por participar pero no elegimos esa es la situación doctor en Bolivia ahora con referencia a lo que indicaba sobre la violencia femenina la idiosincrasia que en Bolivia es bien diferente yo tuve una experiencia cuando entramos a servirnos un fricassé a un restaurante y una pareja estaba consumiendo bebidas y de repente empezaron a a pelear cuando se hizo la pelea grande el hombre la maltrataba a la mujer y nosotros nos acercamos para atajarnos y evitar que siga el maltrato y el hombre también se abalanzó nosotros entonces ante eso reaccionamos y lo pusimos en su lugar y ahí la esposa reaccionó en contra de nosotros porque tienen que pegarlo a mi marido él es mi marido él tiene derecho conmigo él puede pegarme puede hacerme lo que sea y eso es lo que generalmente ocurre en la mayoría en la idiosincrasia boliviana pocos son los casos cuando ya son demasiado trascendentales los que se dan a conocer pero generalmente ocurre eso en la sociedad boliviana doctor tienes mucha razón querido amigo yo sé de varios casos muy similares al que tú me cuentas pero también pasa eso porque justamente esas mujeres no conocen sus derechos que si los conocieran no dirían es mi marido y tiene derecho porque eso no es verdad no es verdad que el marido tiene derecho a hacer lo que quiera entonces alguien se lo metió en la cabeza pero si en la escuela a esa mujer le hubieran enseñado sus derechos entonces después no importa quien le diga qué cosa ella sabría que tiene derechos y que su marido no tiene derecho a hacer lo que quiera ahí ha habido un fallo en el sistema educativo pero es verdad lo que tú dices Oscar yo también sé de casos así muy similares al que tú cuentas es verdad nadie más quiere opinar buenas noches doctor buenas noches quien está hablando ahora me habla Omar Mamani desde Potosí doctor ah que tal Omar como estás todo bien si doctor como están las cosas por Potosí contame le comento que acá mañana hay una reunión del COEN donde van a decidir por la cantidad de aumento de casos una cuarentena rígida y total en todo el departamento doctor quiero referirme a lo que usted hacía mención anteriormente respecto a los cargos donde nosotros elegimos específicamente quiero referirme a la elección de magistrados que tenemos en Bolivia que comenzó en la gestión 2011 lamentablemente ahí se vio magistrados que no tenían ninguna experiencia a nivel de la judicatura y sin embargo por la cantidad de votos que sacaron pues accedieron al cargo lamentablemente por ejemplo yo le voy a hablar de un magistrado específicamente del tribunal supremo que nunca trabajó en el órgano judicial era abogado libre pero sin embargo accedió y fue magistrado de vocal como es fue magistrado de sala civil doctor en todo caso a partir de esa fecha esos cargos se están eligiendo así hasta la fecha se siguen eligiendo así ahora quiero referirme también a los cargos del tribunal agroambiental y del consejo de la magistratura doctor lamentablemente el consejo de la magistratura específicamente en las departamentales los cargos no son llamados por convocatoria sin embargo es el magistrado quien designa desde la ciudad de sur lamentablemente ahora en el tribunal agroambiental también doctor muchos de mis compañeros incluso deben tener conocimiento de que en los juzgados agroambientales todos los cargos juez secretario y notificadores son cargos que llaman convocatorias públicas sin embargo hay el cargo de apoyo técnico lamentablemente es igual quien designa es la magistrada o magistrado del tribunal agroambiental doctor lamentablemente a mi me tocó trabajar lamentablemente con un con un ingeniero agrónomo que la verdad no ayudaba no ayudaba en el proceso lamentablemente y nosotros hicimos el reclamo formal a la magistrada de ese entonces lamentablemente indicó que esos cargos son así llegan desde la ciudad de sucre como le digo doctor usted tiene razón en decir que nosotros sin conocer escogérmese las personas pero sin embargo hay que quedar en claro de que esas elecciones judiciales que ya hubo en dos gestiones no obtuvieron la mayoría de votos porque hubo abstención más del 50% doctor quiero comentarle esa situación no sabía eso y a pesar de ese porcentaje tan alto de abstención igual se eligieron sí doctor sí con minoría de votos han elegido muchos magistrados tienen simplemente tenían unos 100 mil votos 150 mil y la población votante en Bolivia está por los 7 millones por ahí de habitantes doctor wow además doctor esos postulantes han sido seleccionados en el parlamento y la mayoría parlamentaria del anterior régimen los ha colocado a gente que es afín a su partido político entonces aunque ellos hayan sido elegidos con unos 100 votos igual iban a ejercer si ganaban con relación a los otros y es así es así el compañero dice claramente doctor yo personalmente he participado en varios exámenes de competencia para juez y yo los gané doctor los gané pero le dieron el lo nombraron el cargo al que ocupó el décimo lugar y era una afín a una de las magistradas bueno falta creer por eso decía la cultura la educación doctor es realmente tan importante lo que usted nos ha dado en esta en esta catedral que realmente como le decía en un principio mueve las fibras más íntimas y nos hace reflexionar tremendamente yo creo a veces ante perdón perdón si no 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 yo te corté así que sigue tú por favor Oscar ante esas situaciones reclamamos acudimos para con el objeto de que se cumpla lo que ellos mismos han normado pero nuestro reclamo se pierde en la nebulosa ahí hay un entorno cerrado es un entorno político que no permite que se llama que gente con una formación académica y con ideas diferentes a las suyas puedan ingresar es cero el el la institución pública en la que hay gente de mucha capacidad intelectual doctor bueno pero a ver esto que me estás contando Oscar a mi me llena de optimismo en que sentido en el sentido que igual que en el caso de Omar yo creo que en algún momento ustedes si van a llegar a donde tienen que llegar ya sea miembros del tribunal agroambiental o en el caso tuyo que en algún momento sea juez pero cuando lleguen a esos cargos aprovechen para cambiar todo esto que hemos estado discutiendo o sea en ese momento ustedes van a tener una cuota de poder que tienen que aprovecharla para cambiar todo esto que en algún momento les perjudicó a ustedes por ejemplo en el caso tuyo Oscar que tú ganaste pero ganaste porque tenías los antecedentes es decir tú ganaste en la en buena ley por así decirlo pero obviamente ocupó el cargo alguien que no tenía los antecedentes pero era amiga de entonces yo estoy seguro que en algún momento vas a ser juez cuando sea juez fíjate qué puedes hacer para evitar o que haya un control de ese tipo de manipulación y que tenga un castigo severo ese tipo de manipulación yo me imagino que debe ser posible hacer algo así y está en manos de ustedes en manos de ustedes entonces cuando lleguen a donde ustedes quieren llegar que me parece perfecto que lo quieran hacer por la vía correcta no se olviden de de estos casos de corrupción y qué sé yo y vean de aplicar la responsabilidad social para evitar que a otras personas les ocurra lo mismo que les ha ocurrido a ustedes eso creo yo que que deberían hacer qué opinan es correcto doctor sirve como una experiencia como una base así es querido Oscar alguien más quiere agregar algo preguntar algo no se olviden que es nuestro último chat aprovechenlo entonces cualquiera doctor buenas noches buenas noches qué tal cómo estás Marcelo todo bien acá doctor bastante interesante las reflexiones que se están formulando y considero que la temática ambiental particularmente tiene como base y fundamento lo que usted nos acaba de mostrar en todo el módulo que es el tema de la ética y los valores y en sí todo lo que es el contexto ambiental el derecho ambiental las políticas ambientales la normativa todo aquello que está vinculado con la temática va a poder avanzar vamos a poder avanzar en la normativa en las políticas sobre la base necesariamente de los valores entonces si el tema del derecho a la vida el derecho a la propiedad el derecho a la integridad física etcétera se ven el derecho a la locomoción a la libertad de opinión se ven permanentemente violados se podría decir en nuestras sociedades imaginémonos con lo que es el tema del derecho al medio ambiente entonces es un poco por lo menos para las sociedades latinoamericanas estamos a buenos años si lo veo así a buenos años todavía de que nuestras construcciones sociales puedan asimilar el fenómeno ambiental nuestras institucionalidades nuestras normas nuestras estructuras todavía tienen mucho que madurar se podría decir y ahí yo bueno quiero hacer solamente una precisión la ética como base la ética los valores individuales como base de la construcción social y como base de lo que es la temática ambiental y la ética vinculada al fenómeno de la participación de la sociedad civil medio ambiente la temática ambiental no existe sin la participación y el involucramiento de la sociedad civil porque el estado nunca va a ser lo suficientemente idóneo ni tener ni tener las suficientes capacidades técnicas o humanas para poder avanzar en la temática ambiental entonces son los dos ese estado y sociedad civil desde la parte que nos corresponda a la sociedad civil ya sea organizados como profesionales como grupos de la sociedad civil etcétera siempre tenemos un rol y una misión que cumplir en la temática ambiental para poder avanzar eso solamente quería rescatar lo que es la ética los valores la participación y la responsabilidad que usted bien bien lo manifestó la responsabilidad que tenemos todos con este tema para poder dar pasos cualitativos sobre sobre ello bueno solamente eso de manera de reflexión gracias así es así es querido amigo claro que sí muy válida tu tu reflexión te agradezco el aporte y sí coincido plenamente evidentemente necesitamos de políticas que apoyen más a la parte educativa pero también tenemos que contar con educadores que se tomen más en serio su su rol porque vuelvo a repetir la educación no consiste en simplemente repetir como un lorito lo que dice el libro sino también en hacer reflexionar en llegar al órgano más importante que tiene que llegar un educador y ese órgano no es el cerebro como muchos piensan ese órgano es el corazón ahí es donde tenemos que llegar tenemos que lograr que nuestros niños aprendan a pensar aprendan a valorar aprendan a practicar sus deberes y sus derechos por eso me parece muy importante estas prácticas de juegos de roles desde temprana edad desde la primaria porque efectivamente esta anécdota que contó Oscar que yo conozco un montón de otras anécdotas muy parecidas así que lo que dijo Oscar es totalmente cierto pero este tipo de cosas no deberían ocurrir en personas que por lo menos pasaron por la escuela primaria porque ya en la primaria es ahí donde tenemos que enseñar los primeros deberes y derechos ciudadanos entonces una mujer que aprende sus derechos fundamentales no puede llegar adulto no puede llegar a ser madre y pensar que su marido puede hacer lo que le dé la gana porque pensemos en otra cosa compañeros esa mujer también es madre y ¿saben cuál es el peligro de eso? que el pensamiento que tiene ella se lo transmita a sus hijas mujeres entonces pues esas hijas mujeres se casarán y van a elegir ustedes saben el síndrome de dipo para el varón y el síndrome de electra para la mujer eso significa que psicológicamente hablando la mujer elige un marido que tiene el perfil psicológico del padre entonces después esa mujer va a elegir un marido específicamente que la golpee que la maltrate y que algún día la mate esto parece una película de terror parece una película de Stephen King o sea no podemos en Bolivia en Latinoamérica no podemos seguir con esta temática y esta temática queridos compañeros yo sé que todos son abogados pero créanme no la vamos a resolver desde el punto de vista legal la única forma de resolverlo es desde el punto de vista educativo enseñándole a los niños a que no sean violentos y a las niñas a que no acepten la violencia dos cosas dos cosas fundamentales el niño varón que lo educamos para que sea violento y está mal entonces hay que corregirlo eso hay que hacerle ver que la violencia no es símbolo de de ser más varón más varonil no eso hay que corregirlo hay que educar al varón para respetar a la mujer y a la mujer para hacerse respetar entonces son dos líneas educativas ahí el varón que no tiene que ser violento y la mujer que tiene que conocer sus derechos y no aceptar la violencia pero la ley está y tenemos nuevamente muy buenas leyes pero no porque tengamos buenas leyes ha bajado el feminicidio entonces ¿cuál es la solución? la educación pero los docentes tienen que cumplir necesariamente con su cuota de responsabilidad social en el caso por ejemplo de las universidades ya existe también así como están las ISO 26.000 también está la responsabilidad social universitaria que yo les pasé ustedes también en la bibliografía hay varios trabajos sobre responsabilidad social universitaria y dentro de esa responsabilidad social universitaria se incluye el deber que tienen todos los docentes universitarios de participar en la educación social en la educación de doña rosa a través de medios de divulgación masiva como radio televisión periódicos etcétera redes sociales youtube por ejemplo lamentablemente los propios docentes universitarios en su mayoría no lo hacen no lo hacen no cumplen con eso entonces ahí también tenemos un problema ahora esto de la responsabilidad social universitaria debería ser más amplio y abarcar también al sistema educativo primario y de la secundaria también y no solo expandirse debería cumplirse porque reitero en el caso de la responsabilidad social universitaria no se cumple a nuestros docentes lo único que le pedimos es que entre puntual al aula y se vaya puntual del aula si puso el dedito a la hora indicada y puso el dedito cuando se tenía que ir a la hora indicada es un buen docente eso también es un muy mal síntoma porque eso no indica que es un buen docente eso significa que es un buen cumplidor de horarios de hecho he sabido de casos cuando estaba en Bolivia de docentes que les tocaba dos horas de clase entonces llegaban cinco minutos antes y ponían el pulgar en el biométrico y se iban no entraban al aula y después volvían y volvían a poner el pulgar en el biométrico y no daban la clase entonces ese sistema no no habla de que el docente sea responsable ni lo convierte al docente en una persona responsable el problema educativo en latinoamérica también es un problema que la mayoría de los latinos no lo hemos sabido asumir Chile nos guste o no nos guste tiene mucha autocrítica con esto y ahora está pasando por un periodo de autocrítica de su sistema educativo bueno ya el año pasado la gente salió a la calle salió a la calle en Chile a decir estamos podridos de este sistema educativo está mal el sistema educativo y yo estoy siguiendo una serie chilena si están interesados les pongo el link sale por youtube y han salido tres capítulos hasta ahora excelentes excelentes yo la verdad estoy fascinado con la autocrítica que muestran hacia su propio sistema educativo una autocrítica necesaria en toda latinoamérica pero en bolivia por ejemplo yo me he encontrado con instituciones que uno no puede decir que tienen problemas porque ahí inmediatamente es mal visto aquí en ecuador también me he encontrado con el mismo problema es como que las instituciones educativas son perfectas no tienen problemas y si ustedes le hacen ver que si tienen problemas ustedes son los que están en problemas por haber hecho ver el problema y la paradoja de todo esto es que la educación y la investigación resuelven problemas pero no pueden resolver un problema si primero no asumimos que tenemos ese problema y en latinoamérica tenemos demasiados problemas educativos prácticamente los mismos problemas que mencionó Oscar por ejemplo en la parte Oscar y también este Omar en la parte legal convocatorias en las cuales el mejor docente nunca gana nunca gana gana el docente que es amigo del jefe de carrera amigo del decano pero el mejor docente no no gana entonces ahí ya empezamos a ver problemas y sigamos con los problemas de responsabilidad social en Bolivia por ejemplo cuando yo empecé a trabajar en la universidad boliviana me topé con un tema que me pareció muy extraño me obligaban bueno en realidad no me obligaban porque tengo que ser sincero y autocrítico me tocaron muy buenos jefes de carrera comprensivos que me perdonaron que yo no quisiera hacer lo que les voy a contar ahora ¿qué cosa no quería hacer yo? tomar asistencia eso no quería hacer y me pasó en una universidad pública no voy a decir cuál pero ahí me pasó que esta universidad pública no sólo era obligatorio tomar asistencia sino que además de ser obligatorio la asistencia tenía una ponderación para la calificación final o sea no me acuerdo ahora cuánto era pero si mal no recuerdo era si tenía el 80% de la asistencia equivalía a dos puntos en la nota final o sea que sólo por asistir un estudiante en el examen final ya tenía antes de empezar el examen ya tenía dos puntos por la asistencia entonces en las universidades donde yo daba clases y he dado clases casi en todas las universidades de Bolivia me he encontrado con eso con que me obligaban a tomar asistencia y yo me negaba a tomar asistencia y los estudiantes en esta universidad pública se enojaron conmigo se enojaron al principio después terminamos amigos sobre todo cuando yo les expliqué por qué me negaba a tomar asistencia y como todos son abogados eso me encanta porque me van a entender a veces en mis conferencias no me entienden esto de la asistencia pero como ustedes son abogados si me van a entender ok el jefe de carrera mío me llamó un día porque los estudiantes le dijeron el doctor Richard no toma asistencia y además nosotros le hemos dicho que tiene que tomar asistencia y él no quiere tomar asistencia entonces el jefe de carrera que hasta el día de hoy somos amigos muy buenos amigos me llamó y me dijo este Quique los estudiantes me han dicho que tú no tomas asistencia me dice tú sabías que el reglamento exige la asistencia sí le dije yo yo tengo la mala costumbre de leerme los estatutos de cada universidad donde doy clase esa mala costumbre tengo así que sí he visto que dice que es obligación tomar asistencia pero tú no tomas asistencia Quique no no tomo asistencia por qué no entonces yo le dije y como son abogados préstenme mucha atención yo le dije lo siguiente tomar asistencia es legal porque ustedes amparándose en una autonomía mal entendida lo decretaron así por eso es legal pero no es legítimo y para mí lo legítimo es más importante que lo legal porque legal puede ser muchas cosas legal Adolfo Hitler mandó mucha gente al crematorio legalmente no legítimamente uno puede hacer reglamentos leyes que son legales pero no son legítimas una ley que viola un derecho humano es legal pero no es legítima correcto bueno la asistencia es legal pero no es legítima ¿cómo es eso Quique? es muy sencillo si yo soy docente los estudiantes tienen que venir a mi clase si no vienen a mi clase se pierden mi clase ese es el castigo yo me eduqué en Argentina me eduqué en una escuela primaria pública en una escuela secundaria pública en una universidad pública y donde hice mis posgrados en una universidad pública del estado y que aprendí aprendí que no se toma asistencia porque no se toma asistencia imagínense ustedes que no son docentes imagínense que ustedes son actores y trabajan en obras de teatro entonces ustedes hacen una obra de teatro y en esa obra de teatro la estrenan un buen día y el día del estreno pueden pasar muchas cosas puede pasar que vaya mucha gente poca gente o que no vaya nadie de qué dependerá que vaya mucha o poca gente de la calidad de la obra obviamente si la obra tiene buenos actores va a ir mucha gente si la obra tiene malos actores la gente va a estar reacia de ir no va a querer ir a la obra de todas maneras yo podría hacer trampa y lograr que vaya mucha gente ¿cómo puedo hacer trampa y lograr que vaya mucha gente o mejor dicho ¿por qué quiero que vaya mucha gente porque van a estar los críticos y los críticos se dejan llevar también por cuánta gente va al teatro entonces ¿cómo hago trampa? salgo a la calle y a todos los que van caminando por la calle les digo te doy 100 dólares por entrar a la obra y después cuando termine aplaudí de pie por 100 dólares entro aunque la obra sea una porquería no me importa yo entro y después aplaudo de pie son 100 dólares entonces me gasto 10 mil dólares 20 mil dólares y lleno el teatro con gente que va a escuchar una porquería pero después se van a parar y van a aplaudir de pie bien legalmente ustedes son abogados eso se llama soborno es decir yo estaría sobornando a un montón de personas pagándoles para que hagan algo que normalmente no harían volvamos a la docencia tomar asistencia es pagar un soborno a los estudiantes para que vayan a escuchar una clase que a lo mejor no les gusta para escuchar a un docente que a lo mejor si no tomara asistencia y esa asistencia tuviera un valor ese docente lo más probable es que se quede sin estudiantes y si se queda sin estudiantes la universidad no le conviene tenerlo ahí nos daríamos cuenta dónde están los buenos docentes ahí nos daríamos cuenta pero como existe el soborno entonces todas las aulas siempre están llenas y es muy difícil saber dónde están los buenos o los malos docentes entonces cómo hacemos para tener una buena educación cuando tenemos este tipo de inconvenientes cuando la propia universidad no es capaz de ver críticamente los problemas que tiene y encima de que no ve los problemas trata de esconderlos con políticas que son legales pero no son legítimas porque la asistencia es un soborno está legalizado ese soborno sí está legalizado pero no es legítimo el hecho de que esté en un reglamento no lo hace legítimo lo hace legal no legítimo entonces ahí tenemos un problema mi jefe de carrera me dijo Quique vos crees que si que alguien que no toma asistencia los estudiantes igual irían a su clase le digo no es lo que yo crea es lo que yo sé y lo que yo vivo eso es me dijo no sé quisiera verlo y yo le dije ok cuando quieras me visitas en mis clases entonces fue varias veces a mis clases por eso se terminó haciendo amigo mío y esto que les estoy mostrando por ejemplo es una foto de mis clases en la universidad mayor de san andrés en este caso no sé si se ve la foto se ve la foto no sé no sé se ve se ve claro ok no solo tenía el aula llena tenía estudiantes sentados en el piso porque faltaban y habían si ustedes se fijan hay bancas que no tienen dos personas tienen tres personas sentadas y yo no tomaba asistencia entonces cuando un docente es buen docente los estudiantes van en la enseñanza virtual pasa exactamente lo mismo nosotros tenemos chat y yo en estos momentos en el chat tengo ¿cuántos tengo? no alcanzo a ver acá está tengo 13 participantes 13 participantes tengo 13 participantes en el chat ok está muy bien bueno aquí estamos viendo otra otra de mis clases y lo interesante es que yo tenía mis estudiantes y tenía estudiantes de otros cursos que venían a mis clases también a pesar de que eran de otros cursos pero era famoso por las clases que daba entonces hasta venían otros docentes también a mis clases era bien interesante ahora por ejemplo ustedes están hay tres en el chat pero en la guía inicial ustedes deben haber visto que los chat no tienen valor en la evaluación sí doctor por eso porque yo no pago sobornos a nadie pero si yo estoy seguro que muchos docentes si no pagaran el soborno se quedarían sin estudiantes estoy más que seguro entonces ahí estamos viendo un serio problema sí doctor sí sí daniel te escucho te escucho sí doctor justamente al respecto en otros módulos era parte de la calificación la asistencia a las videoconferencias que teníamos correcto en realidad eso es lo mismo que la asistencia presencial a las clases pero nuevamente si ustedes lo analizan ustedes que son abogados van a ver que tengo razón es decir si ustedes le pagan al estudiante para ir a clases eso se llama soborno el estudiante tiene que ir a clases porque es su responsabilidad aprender si él no cumple con su responsabilidad el castigo es que no aprende y que le va a ir mal en las evaluaciones ese es su castigo pero pagarle para que vaya a clases eso que hace eso provoca una mediocridad generalizada ¿por qué? porque el buen docente tiene aula llena y el mal docente también entonces ¿cómo puedo saber yo cuál es bueno y cuál es malo? no tengo forma de saberlo porque normalmente por ejemplo en Argentina o en Chile uno dice mira ese tipo es un docente espectacular tiene el aula siempre llena ese otro es regular si tiene cinco o seis estudiantes es mucho o sea por la cantidad de estudiantes ven el rating que tiene o qué tan buen docente es si yo les pago a todos lo mismo por ir a clase yo diluyo el buen docente en la mediocridad y después todos somos buenos porque todos tenemos el aula llena y eso sabemos que no es verdad eso lo sabemos que no es verdad entonces normalmente a mí me dan la libertad de de hacer este tipo de cosas porque yo no pago sobornos entonces en las universidades donde he estado me han permitido no tomar asistencia inclusive en la enseñanza virtual también me han permitido no evaluar o no dar puntaje por los chat que sería el equivalente ¿no cierto? entonces el que quiera escucharme me escucha pero yo no le voy a pagar a nadie porque me escuche no lo voy a hacer a eso aunque no tenga asistencia perfecta el que no escucha mis reflexiones mi chat el que no escucha una clase mía pues se la pierde así de sencillo pero no voy a obligar a nadie lo que yo veo doctor creo que en la parte voluntaria de cada uno de los asistentes a su chat en vez también la intención de aprender ¿no? para algo estamos pagando un curso no solamente por adquirir un cartón sino también por aprender en todo caso serían irresponsables no asistir a las clases o por lo menos a mí me gusta más un poco más que leer asistir a su chat porque lo resume todo lo que es el trabajo que nosotros vamos a desarrollar en toda la semana uno eso y otro obviamente he estado viendo y compañeros que creo que en el anterior chat o más antes dije que compañeros que nunca faltaban ahora no se los está viendo es preocupante a veces no verlos porque hasta uno puede pensar que le ha pasado algo con esta situación de la pandemia pero obviamente ahora me da la razón que la asistencia tal vez hubiera sido más por las notas ¿no? que nos daban los otros docentes por chat y que muchas veces hasta en el caso mío ¿no? de una forma irresponsable por no perder la nota conectado alguna vez el son y le dejan silencio y esperan hasta que terminen ¿no? y por la simple asistencia tenía cierta nota pero no aprendía nada es también parte de la responsabilidad del estudiante y de la calidad también del buen docente muchos asisten a clases y van como se dice en las presenciales van a dormirse o a bostezar y solamente por cumplir o por la nota pero no van con esa intención de aprender normalmente yo igual soy docente soy profesor de ciencias sociales pero no ejercí ¿no? también soy abogado pero sí algunas veces he ido a hacer trabajos de suplencia he hecho trabajos en unidades educativas como voluntariado pero ahí sí se ve digamos la motivación del estudiante cuando hablan de un docente X ah no no vayamos o van ya con mal ánimo ¿no? a sus clases pero si es un buen docente obviamente nace el entusiasmo las ganas de ir a las clases y de aprender ¿no? van todo abierto para poder captar todo lo que va poder transmitir y participan en lo que es el aula también solo es un modo de aporte doctor y muchas gracias por la buena enseñanza que usted nos está transmitiendo realmente es de muy 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 de suma importancia lo que es el tema de la responsabilidad nos hace dar cuenta de que muchas veces hemos sido responsables ¿no? en todos los sentidos y ahora obviamente con todos los conocimientos que ya no se ha podido transmitir considero que va a cambiar nuestra vida de aquí en adelante solamente eso excelente tu reflexión Daniel te agradezco tu aporte evidentemente este ejemplo que he dado en la asistencia toca dos puntos fundamentales de responsabilidad social uno vinculado al docente porque es un problema muy grave de responsabilidad social el soborno o sea estamos hablando de algo que evidentemente es legal pero no es legítimo ¿por qué no es legítimo? porque yo no puedo sobornar a un estudiante para que venga a mis clases por eso no es legítimo a mí no me importa que esté en un reglamento lo de la asistencia eso no es ético y no es legítimo y tenemos también un problema de creer que todo lo que es legal es legítimo y no es verdad no es verdad y la segunda parte del problema es la responsabilidad social del estudiante el estudiante se deja sobornar entonces dice las clases como tú bien has indicado Daniel las clases de algunos docentes son aburridas pero no importa voy y me pongo al día con las redes sociales me llevo un libro me duermo una siesta no sé hago algo pero no escucho un pepino pero no importa estuve sentado las dos horas entonces me van a pagar con la asistencia el haber estado dos horas sentado y son dos horas que perdió de su vida y podría haber hecho algo más productivo no sé o haber cambiado de paralelo yo en mi curso de metodología de la investigación tenía este en total eran 60 estudiantes y llegué a tener algo así como 120 porque venían de otros paralelos a cursar conmigo y después iban a su a su paralelo a rendir o sea pasaban clase conmigo y después iban al otro docente a rendir era insólito lo que pasaba pero bueno realmente conmigo pasaron una metodología de la investigación que fue diferente porque yo me divertí ellos también como era metodología de la investigación en comunicación social y yo soy biólogo yo no les podía pedir que hagan trabajo de investigación en biología entonces ¿qué hice? les propuse que hicieran investigación vinculada a cine que tomaran como referencia un actor director o o película y hicieran una investigación sobre eso y después la defendieran oral y públicamente y los chicos no solo la defendieron oral y públicamente fueron mucho más lejos la teatralizaban entonces realmente hicieron cosas cosas maravillosas a lo largo de distintos años y los exámenes finales se caracterizaron porque tenían mucho público o sea lo interesante fue que les voy a mostrar simplemente ya para para cerrar lo interesante era que los estudiantes iban a ver los exámenes finales de los propios compañeros ¿por qué? porque aprendían en esos exámenes finales eso era lo interesante entonces venían estudiantes y venían este otros docentes también por ejemplo les voy a mostrar hubo un examen que dieron un grupo de estudiantes sobre esta película los Watchmen y cuando yo llegué al aula me encontré con uno de los Watchmen que lo estamos viendo aquí que fue el que expuso su examen final y ahí está exponiendo su examen final pero adoptaron este tipo de modalidad los exámenes eran orales eran públicos porque yo soy un ferviente defensor que en la universidad las aulas tienen que ser abiertas y acá estamos viendo el expositor del examen final y estudiantes que iban a escuchar porque aprendían cine viendo estos exámenes y lo que están viendo aquí es un montón de estudiantes que iban a ver exámenes finales de metodología de la investigación míos esta es una película justamente que alude al tema del racismo en Estados Unidos no sé si alguien la vio la American Ex Story con Edward Norton que habla justamente del racismo en Estados Unidos y bueno este es el actor principal Edward Norton cuando mis estudiantes expusieron sobre esta película ahí está me encontré con este es mi estudiante mi Edward Norton que expuso y expuso así como lo están viendo su examen final entonces como se darán cuenta mis clases y mis exámenes eran muy interesantes tanto para mí como para mis estudiantes han hecho cosas maravillosas mis estudiantes acá está este estudiante y miren el público que tenía el público ya sabía que mis exámenes rompían todos los esquemas pedagógicos habidos y por haber entonces venían docentes de otras materias incluso el aula ya la habían decorado como si fuera un cine y habían también algunos estudiantes que llevaban pipocas para hacer más llevadero los exámenes finales y acá está nuevamente mi estudiante exponiendo con un powerpoint que humillaría los powerpoint que hacían que hacen muchos docentes y después representaba alguna de las escenas de las películas con algunos compañeros y las explicaban la violencia por ejemplo acá está un caso como el de Floyd de Estados Unidos y los estudiantes participando del examen final normalmente los exámenes finales no van los estudiantes a escuchar bueno y ahí está los que rindieron ese examen final en fin realmente como les digo mis clases presenciales eran bastante divertidas tanto para mí como para mis propios estudiantes muchas veces a mí me dicen metodología la investigación es una materia aburridísima no sé pregúntenle a mis estudiantes mis estudiantes y yo nos divertíamos mucho y en las clases y en los exámenes finales por eso en mis clases yo tenía gente sentada en el piso pero no sobornaba a nadie yo no tomo asistencia ni pago por la asistencia tampoco bueno eso es uno de los problemas que la academia latinoamericana tiene que cambiar si un docente es malo se lo ve en el aula a través de indicadores como cuáles si no soborna a los estudiantes un docente malo se queda sin estudiante inmediatamente y eso a la universidad le serviría para saber qué docentes seleccionar y cuáles no pero el problema ya lo explicaron ustedes compañeros es el mismo que pasa en el área de derecho con la elección de jueces magistrados y qué sé yo ustedes se presentan ustedes tienen las mejores condiciones para ganar y quién gana el primo de el sobrino de el político y después los errores de esas personas los pagamos todos de la misma manera que las clases malas las tienen que sufrir igual los estudiantes pero bueno como les están pagando para escuchar la clase van pero es muy triste que un docente tenga que pagarle a los estudiantes por su clase es muy triste entonces este problema de la responsabilidad social como habrán visto está a todo nivel incluida la docencia universitaria ahí tenemos serios problemas también problemas legales porque esto del soborno es un serio problema yo no sé si alguno de ustedes como abogado alguna vez lo pensó que esto de la asistencia es un soborno y no debería ser legal tampoco ¿por qué no? porque no es legítimo por eso escucho sus opiniones y quedan cinco minutos para finalizar pero me gustaría escuchar sus opiniones sobre la legalidad y legitimidad de la asistencia doctor tal vez un poquito hacer un comentario al respecto por supuesto Daniel universidad donde yo me formé bueno cursé en dos universidades una que es la San Francisco Javier Javier y otra que es la UP la universidad pedagógica Mariscal Sucre entonces ahí hice mis cursos de formación para maestro de ciencias sociales de nivel secundario entonces justamente en la UP era obligatoria la asistencia de todos los estudiantes y es más por más que tengas buenas notas en tus exámenes si tú no tenías el porcentaje que te había manifestado de un 80% de asistencia automáticamente tú perdías el semestre ya eso yo creo que atentaba contra los derechos de cada uno de los estudiantes también claro porque si bien tú estás rindiendo obviamente que no siempre todo se aprende en la OLA también parte de la responsabilidad de cada uno de formarse por sí mismo de hacer investigaciones de leer porque la OLA no siempre es garantía digamos de que vas a aprender al 100% todo lo que tienes que saber así es entonces eso a modo de comentario y al respecto en la otra universidad en San Francisco que hice simultáneo ambos entonces yo muchas veces digamos me tomaba la molestia de madrugar un poco lejos era mi universidad 7 de la mañana puntual llegaba y el docente muchas veces no iba no iba entonces he tenido docentes de algunas materias que en todo el año lo hemos visto unas 6 veces pese a que a la semana pasábamos una o dos clases entonces francamente no hemos aprendido nada de la materia uno y otro también parte de la irresponsabilidad tanto de la universidad como institución y también con los maestros o de los docentes también parte de la de la irresponsabilidad y la poca atención también tenemos otros centros de estudiantes teníamos presidentes de AOLA que nunca hemos reclamado más bien nosotros como jóvenes nos sentíamos contentos para disponer esos horarios ya sabían que no iba entonces hacíamos nosotros prácticas deportivas o nos organizaban para hacer otra actividad pero sabiendo digamos que el docente nunca iba a ir y después las consecuencias visto en el ámbito laboral de que nos exige mucho y lo que se aprende en las universidades es poco entonces eso actualmente se explica no sé cómo estará yo le estoy hablando de 10 años atrás que era de esa manera y le he podido vivir y todo lo que usted ha hablado prácticamente ha sido un recuerdo que se me venía a la mente y que valía la pena tal vez comentarle que fue así la parte de la formación que he tenido bien bien gracias Buenas noches doctor Buenas noches Lidio Mar No de igual forma doctor mire yo desde mi experiencia que he tenido igual dentro de la universidad he podido ser parte del ente representativo de los estudiantes y prácticamente he podido ver muy de cerca esto lo que usted mencionaba que los docentes o prácticamente los que entran a dar esto que es lo más importante la enseñanza el aprendizaje son personas que siempre son consideradas primeramente por el tema político por el tema de amistad por el tema de es mi conocido o es mi pariente y esas cuestiones es bien difícil cambiarlos porque yo de mi parte como he podido desde mi instancia gubernamentiva he querido cambiar con algunos compañeros igual pero quienes hemos aparecido mal parados hemos aparecido mal vistos hemos sido nosotros los que realmente queríamos hacer lo que es correcto y lo que es legítimo y nos han hecho más bien casi nos sacan colgados de la facultad digamos porque o sea pareciera que nosotros estábamos haciendo lo incorrecto por el hecho de exigir lo que un docente debería de hacer en una aula y la verdad es que hubiese dado mucho por tener docentes como usted tal vez en aula cuando en pregrado porque tenía docentes realmente mediocres que simplemente iban al aula a tomar asistencia como usted dice y ya después se iban y ya el que tenía mayor cantidad de asistencia era quien aprobaba el semestre o el año de la carrera y realmente gracias por los aportes y por el conocimiento también que usted comparte con nosotros porque realmente es como usted dice hay que llegar al corazón de los estudiantes porque desde ahí donde aprendemos realmente gracias doctor gracias Lidio doctor si 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 doctor si doctor efectivamente lo concuerdo lo que he indicado mi compañero Daniel Quintana de la universidad igual cuando estaba en la universidad en algunas materias te exigían el 80% de la asistencia y si no tenías ese 80% de la asistencia lamentablemente perdías la materia no importa si sacabas 100 en tu examen pero si no cumplías con la asistencia lamentablemente perdías la materia bueno doctor yo quiero agradecerle y felicitarle por las clases que usted impartió en este módulo fue de mucha lectura pero sin embargo se aprendió mucho también quizá con todo esto entonces está todavía un foro evaluativo entonces nosotros yo pienso al menos pienso yo que ha servido de mucho a todos nosotros doctor quiero felicitarle este último chat que tenemos del módulo mandarles saludos hasta ecuador pedirle que dios lo cuide mucho porque lamentablemente esta pandemia está asasando con todos en todo el mundo lamentablemente y bolivia no es la excepción en todo caso doctor yo lo voy a pedir siempre que se cuide mucho y que siga impartiendo esas clases magistrales doctor muchas gracias Omar muchas gracias y bueno también te deseo todo lo mejor y todo lo mejor para Potosí donde he trabajado mucho y es una ciudad que le tengo mucho cariño así que este bueno los mejores deseos Omar los mejores deseos doctor de similar manera también agradecerle todas las enseñanzas que nos han dado y prácticamente hemos personalmente asimilado harto sobre esto de la responsabilidad social ambiental para aplicarla en el futuro y como docente también que soy al igual que el compañero Daniel y yo si he aplicado yo no tomo lista a mis participantes el participante que desea pasar clase conmigo de estar estarlo y salir feliz es lo que siempre he aplicado de todas maneras esto todo lo que sus enseñanzas nos ha servido o principalmente me ha servido a mí le quedo muy agradecido y espero pues alguna vez poder estar compartiendo acá en Bolivia ya no ya que todos están bolivianos aquí por la paz doctor estaría la expectativa yo creo que usted siempre dice algunos paneles algunas conferencias para visitarlo y podemos repartir un momento gracias un placer enorme querido Oscar y también agradecerte todos tus aportes que han sido muy pertinentes han ayudado mucho enriquecer el módulo así que también te deseo lo mejor y bueno como tú bien dijiste en algún momento probablemente a fin de año vaya a Bolivia entonces ahí veremos veremos dónde nos encontramos y tomamos un café o una cervecita ya veremos lo que sea compartir un buen momento muchas gracias todo lo mejor querido amigo todo lo mejor gracias muy bien nadie más quiere hacer algún aporte alguna duda alguna pregunta si no cerramos Wilson Cáceres doctor Wilson Wilson Cáceres de Cochabamba muy bien Cochabamba doctor Cochabamba y Chile realmente muy agradecido por las clases que nos he impartido ha sido tan tan cierto las palabras que tú vertías en todo momento que hasta el final sigo tan sorprendido de tan importante que es la responsabilidad social sobre todo decir que la educación es la base fundamental para poder realizar cualquier cambio a este sistema en el que vivimos la la enseñanza como varios compañeros han dado ejemplos realmente es tan importante yo como todos los compañeros he tenido experiencias también no solamente con malos malos docentes sino también ha habido personas que tenían tanta capacidad pero realmente toda esa capacidad no les facilitaba no les fluía poder transmitirlo y ahí ha sido tan importante la forma la forma de que usted nos ha inculcado de que realmente hemos hemos tenido las ganas de querer aprender y escucharla en todo momento yo personalmente he estado desde el primer chat he tratado de estar al 100% no lo voy a mentir yo he tenido chats anteriores o conferencias que realmente iniciaba y lo dejaba el equipo que siga cursando pero realmente en este módulo y en sus cursos como usted bien lo ha dicho el que quiere se beneficia de eso y el que no lo está perdiendo esta clase magistral realmente he aprendido tanto de de este módulo en estas cuatro semanas estoy muy feliz y contento por haber sido partícipe de este módulo doctor mil gracias y que Dios le bendiga gracias Wilson todo lo mejor para ti también querido amigo todo lo mejor muy bien alguien más que quiera aportar algo nadie más bien entonces dicho esto decirles que para mí fue muy grato compartir este módulo con ustedes muy satisfecho con las calificaciones que han sacado hasta ahora y auguro que bueno el tema tres y cuatro que los voy a tener evaluados hasta el martes o miércoles que viene creo que van a ser igualmente excelentes entonces decirles eso que ha sido muy placentero para mí compartir este módulo con ustedes y les deseo todo lo mejor para que completen esta maestría que sin duda les va a servir mucho en su futuro profesional y cuando lleguen a ser jueces magistrados miembros de algún tribunal no se olviden de este módulo y traten de aplicar alguna de las cosas aprendidas porque nuestros países necesitan de un cambio y urgente entonces queda en manos de ustedes la responsabilidad social de ese cambio muchísimas gracias compañeros a usted las gracias doctor un fuerte abrazo un abrazo compañeros muchas bendiciones muchas gracias doctor muchas gracias muchas gracias doctor gracias gracias compañeros